Muy buenas mis queridos dulceros, ¿cómo les va? El día de hoy, bienvenidos una vez más a cualquiera cocina del canal más rico, saludable, vegano, estupendo y humilde de todo YouTube. Yo soy Elo y en el día de hoy les traigo un básico esencial muy piola, muy copado y muy vegano. Hoy vamos a hacer leche condensada vegana, una receta básica con la que vamos a poder después hacer muchas recetas muy copadas. Y acá les traigo no solo una opción vegana, sino que además según el tipo de azúcar que utilizan, puede ser una versión con más calorías, con menos calorías. Incluso puede ser totalmente libre de azúcar si utilizan edulcorante o stevia. Tengan en cuenta igual que puede dejarles un sabor medio metálico esto, así que nada, eso les avisa. Y nada, además es muy fácil, vamos a usar nada más que dos ingredientes. El ingrediente secreto acá es la paciencia, que además tampoco requiere tanta. Realmente está bueno y es un básico esencial, sobre todo para el próximo video que va a haber en este canal. Porque para ese video, para esa receta vamos a necesitar de esta receta de leche condensada vegana. Así que nada, se las tiro, vayan ya alertando, vayan ya anotando, vayan ya preparando su leche condensada a gusto. Para lo que va a ser el siguiente video, que va a ser una locura. Pero bueno, va a estar elegido a apoyar más. Sin más preámbulos, pasemos con la receta, pero no, porque antes les quiero decir que me pueden seguir en mis redes sociales, en Instagram y TikTok. Así que los espero de ese lado también, para más recetas en otros formatos. Ahora sí, sin más preámbulos, ¿qué tal si pasamos con la receta? Primero, una taza y media de leche vegetal. Cuanto más grasa, la verdad, mejor. Si pueden usar leche de coco, sería un golazo. Acá la verdad que es muy caro de leche de coco, así que estoy usando leche de maní. A esto le vamos a agregar media taza de azúcar integral. Acá pueden usar el azúcar que quieran, tengan en cuenta igual, que depende del azúcar que usen, el color que les va a quedar su leche condensada. Yo estoy usando un azúcar mascavo integral orgánica que encontré. Pero bueno, pueden usar azúcar mascavo normal, obviamente les va a quedar marrón. O si no, la mejor opción que recomiendo, pero no es apta para todo el mundo, es usar chiritol. O azúcar labedul, que es el azúcar más integral con textura blanca granulada que hay. Tengan en cuenta que esta receta no es libre de azúcar, pero sí es baja en calorías y en azúcares para lo que suele ser la original. Esto lo vamos a integrar bien y lo llevamos a fuego medio hasta que rompa el borde. Muy bien amigos, pasados los 3-5 minutos, una vez que esto ya empezó a hervir, vamos a poner fuego al mínimo y vamos a dejar esto a fuego mínimo por más o menos 30 minutos. No olviden cada tanto ir removiendo por las dudas para que no se nos pegue el azúcar abajo de todo. No hace falta que lo hagan constantemente todo este tiempo, pero sí que estén un poquito alertas. Y pasados unos 20 minutos chicos, van a ver que esto ya redujo más o menos la mitad o incluso más su tamaño. Como sabéis, ya está. Le pasan la cuchara con fuerza y ven como se dibuja la línea en la olla, ¿vieron? Esto significa que esto ya está. Recuerden, igual que cuando lo llevemos a la heladera y enfríe, esto va a espesar un poco más. De todas formas, si les gusta tenerlo más espesito, lo que pueden hacer, un tip, es mandarle acá una cucharadita de aceite de coco, que esto después al enfriarse va a dar espesor y cremosidad. Yo lo voy a hacer porque me encanta el aceite de coco, pero es opcional. El mismo lo vamos a agregar luego de apagar el fuego. Total, esto ya está caliente y se va a derretir bien. Ahora esto lo vamos a dejar enfriar y una vez frío lo llevamos a un frasco de vidrio esterilizado y bien cerrado. No, no, no saben lo que es esto. O sea, me quedo con un color un poco más marroncito porque usé azúcar mascavo. Pero miren lo que es, miren esa textura. Está increíble. Como que se puede escribir con el tono, por así decirlo. Bien, nos rinde una cantidad bastante pequeña. La verdad que usamos poco, chicos. Usamos una taza y media leche y media taza de algún azúcar. ¿Cuál es el tema? Esto no dura mucho tiempo, ya que no tiene azúcar blanca, blanca y es muchísima cantidad. Así que yo prefiero hacer poco. Y les recomiendo lo mismo, a menos que sean de consumir muchísimo de esto. Pero bueno, esto les puede durar en la heladera 5 días. Espero que les haya gustado y que lo puedan aplicar en todas sus recetas o directamente sobre frutas, sobre waffles, sobre yogur, sobre lo que gusten. Nada, espero que les haya gustado esta receta. Para ser así, no olviden darle me gusta a este video, compartirlo con su gente y sobre todo suscribirse al canal, que eso me ayuda un montonazo. De paso, pueden seguirme en las redes sociales, como ya les dije anteriormente, en Instagram y TikTok. Así que nada, les mando un abrazo muy grande, dulce, como la leche condensada, pero por sobre todas las cosas, saludable. Chau. Chau.